¿Cómo están? Gusto de saludarlos, nos reencontramos una vez más en este espacio Smart Cherry Interview, hoy junto a José Ignacio Covarrubias, él es académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, especialista en nutrición mineral de plantas, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, buenos días a todos, muchas gracias Andrea por la invitación y por el espacio para que podamos conversar. Así es, porque tiene hartas cosas que contarnos José Ignacio, porque él es director de un diplomado y me gustaría que partieramos por eso, cuéntanos de qué se trata este diplomado, cómo se llama y vamos a ir avanzando ahí para contarle a todos los seguidores de Smart Cherry de esta interesante iniciativa. Bueno, efectivamente como tú mencionas, este año vamos a impartir aquí en la Universidad de Chile un diplomado en nutrición mineral de frutales, ya que es mi área de especialización, llevo ya alrededor de 10 años dedicado aquí en la Universidad de Chile al desarrollo de esa área. También te puedo comentar que, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, titulado de esta casa de estudio, hice un magíster y luego hice un doctorado en la Universidad de Bolonia en Italia, en donde ahí me especialicé en esta área. Entonces, yendo al foco central de tu pregunta, este diplomado en nutrición mineral de frutales es un diplomado que está principalmente dirigido a profesionales, a técnicos, ¿no es cierto?, del área, a todas las personas que tengan relación con la fertilización, ya sea como dando asesoría o gerentes agrícolas o administradores de campo o incluso la gente que está en el campo, que son aquellos que ejecutan la fertilización. ¿Ya? A ese nicho va dirigido, a gente que está en esta área, que por supuesto es una práctica de manejo muy relevante para los fines productivos que hay hoy en día en Chile. No olvidemos que tenemos desafíos muy importantes, productivos, cualitativos, dentro de la calidad, necesitamos producir no solamente cantidades mínimas, ¿no es cierto?, y óptimas de fruta, sino que la fruta tiene que tener ciertas características, calibre, tiene que tener color, tiene que tener solidos solubles, tiene que tener firmeza, y la nutrición mineral está involucrada directamente, se asocia directamente con esas variables. Perfecto, me parece súper interesante, pero también me gustaría preguntarte respecto de fechas, porque me imagino que ustedes tienen plazos de inscripción y también después fechas en que se va a dictar este diplomado y ahí coméntanos si es presencial, semipresencial, virtual. Mira, vamos por partes. Lo primero, estamos en este momento en periodo de inscripciones, ya se están recibiendo las fichas, ¿no es cierto?, por ahí andan en las redes sociales los links en donde se puede acceder a estas fichas y cómo hay que hacer la postulación. Y las postulaciones se van a recibir hasta, si mal no recuerdo, 5 o 6 de abril, por ahí. Alejandra Binagre, que es quien me está ayudando con esto, una persona con mucha iniciativa, es que se está haciendo cargo tanto de la difusión como de recibir las fichas y las revisamos en conjunto, etc. Luego, el diplomado parte el día 16 de abril, va a ser impartido dos días a la semana, los martes y los jueves, de 6 a 8 de la noche, de la tarde en el fondo. Por lo tanto, es un diplomado que se va a dictar en modalidad online, con dos módulos de 45 minutos y un recreo de 30 minutos al medio. Por ejemplo, martes y los jueves, el diplomado parte a las 6 de la tarde, a las 6.45 va a haber un recreo, hasta las 7 y cuarto, de media hora, y de 7 y cuarto a 8 se dicta el segundo módulo. Eso respecto del horario. De la estructura del diplomado, que también me gustaría contarle un poco a los auditores de qué se trata. Fíjense que hay un módulo 1, ¿no es cierto?, que es un módulo muy, no sé si llamarlo denso, pero es importante que cubre la primera mitad del diplomado, de todas las horas que hay que cumplir, que es un módulo que se trata de estudiar, ¿no es cierto?, de revisar, de conversar sobre aspectos más fundamentales de la nutrición. O sea, ahí vamos a ver los efectos de los distintos minerales en variables vegetativas, cualitativas, fisiológicas, productivas. Vamos a estudiar los procesos de absorción, interacciones de los nutrientes en el suelo con la planta, absorción, transporte y asimilación de los distintos nutrientes. Cada nutriente tiene su dinámica particular, no son todos iguales, interactúan distinto con el suelo, interactúan distinto con las plantas, tienen sus momentos, ¿no es cierto?, de entrada. Pongo un ejemplo, el calcio es un elemento que los árboles le absorben, ¿no es cierto?, y lo transportan a través de la transpiración, y por lo tanto su llegada al fruto es en los momentos en que el fruto transpira, o sea, temprano en la temporada. Después de eso, de que los frutos ya tienen alrededor de 5, 8 milímetros de diámetro, los frutos dejan de transpirar y el calcio deja de entrar. Ejemplos como ese, que lo comenté de manera bastante superficial, hay muchos, cada nutriente tiene sus propias particularidades. Entonces, la primera parte del diplomado se basa en explicar estas cosas, todo esto contrastado, si bien es superfisiológico y fundamental, lo vamos a ir bajando, va a ser, nosotros lo que queremos es que el diplomado le sirva al medio. Entonces, vamos a, todos estos conceptos que son de base, los vamos a ir explicando a través de ejemplos y de cosas que seguramente los agricultores y la gente dedicada a esto lo vive permanentemente. Y luego hay una segunda parte, que es de módulos temáticos, ¿ya? Vamos a separarlo entre, a ver, aquí puedo verlo con mayor claridad, va a haber un módulo de uva de mesa, va a haber un módulo de avellano europeo, va a haber un módulo de cerezos y carozo, ¿no es cierto?, muy importante, un módulo de arándano, de nogales, de pomacia, cítrico y palto, vive de interenológico y también va a haber un módulo de fertilización orgánica, ¿ya? El propósito de estos módulos es que las distintas especies, yo diría que comparten entre un 80 y un 90% los mecanismos, ¿no es cierto?, de absorción, transporte, asimilación de nutrientes. Pero hay un porcentaje en el cual se diferencian. No es lo mismo un cerezo que un palto, ¿ya? Entonces, en estos módulos, y que el resto de las especies, por supuesto, en estos módulos vamos a interiorizarnos en las particularidades de cada una de las especies a través de una clase, ¿no es cierto?, una presentación, una charla, como quieramos llamarlo, de un especialista en esa especie, y también va a haber otro módulo de la visión de la industria, porque queremos también, repito, que estas bases conceptuales sean contrastadas con lo que pasa a nivel de campo, de la industria, que sea un diplomado intenso, importante en conceptos, pero que sea también cercano en la práctica. Eso es lo que pasa. Yo quería preguntar eso respecto de cuánto, o sea, si estaba destinado a todos los cultivos, y cuánto compartían, y bueno, tú lo respondiste, hay un 90%, pero también es súper interesante que se dé esta alternativa de hacer estos módulos, porque claramente esas pequeñas diferencias es relevante también. Y este diplomado, que tú nos comentas que parte ahora a mediados de abril, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Bueno, el diplomado, como mencioné anteriormente, el primer encuentro que vamos a tener va a ser el 16 de abril, y se va a extender la ceremonia, cierre el curso, debería ser el 22 de agosto, ¿ya? Y por eso mismo decidimos hacerlo dos veces a la semana, y en un horario, ya en la tarde, después del trabajo, para que podamos tener la mayor cantidad de inscritos posible, porque eso enriquece mucho el diplomado. Hay otra cosa que me gustaría, ah, en la misma línea quisimos hacerlo dos días a la semana, y no uno, porque si lo hacíamos uno, el diplomado iba a partir el 16 de abril, y iba a terminar ya en septiembre, octubre, claro, y ya entendemos, ¿no es cierto?, que la temporada productiva es intensa, y que la gente vinculada a esta área iba a tener menos tiempo después. Y hay otra cosita que se me quedó en el tintero, que es que tiene esta estructura el diplomado, ¿no es cierto?, que es una estructura común y después son módulos por especie. Los inscritos van a tener dos posibilidades. Una es hacer el diplomado completo, ¿ya?, con esta parte fundamental, y después siguiendo todos los módulos de las especies frutales que incluimos en el diplomado. Pero también, para aquellos que quizás no tengan el interés de tener el título, el cartón, como se le llama en el diplomado, pueden hacer la modalidad de curso, o sea, tener toda la primera parte, y después escoger los módulos temáticos según las especies de interés. Por ejemplo, estamos en Smart Cherry, ¿no es cierto?, si yo me dedico a la cereza y a los carosos, y la verdad es que no tengo mucho interés en recibir información sobre invento bit de interés enológico, porque no me dedico a eso. También puedo hacer esta segunda modalidad, que es la primera parte, y escoger ese módulo de los cerezos y los carosos. Eso tiene un valor distinto. Ahora, quienes sigan, un valor, digamos, se paga menos, pero también es importante señalarlo desde ya, que esa modalidad van a recibir un diploma de curso, no de diplomado, y el diplomado en el fondo tiene un grado, digamos, es una cantidad de horas, un reconocimiento mayor. Eso, eso te quería explicar. Tú me hablabas recién del tema de las postulaciones. ¿Hay ciertos requisitos para poder postular? ¿Y cuántos cupos aproximadamente son? Mira, es un diplomado, como mencionamos anteriormente, dirigido a profesionales y técnicos, por lo tanto, no estamos filtrando por grado académico, por así decirlo. Realmente hay gente que, hay operarios agrícolas, el mismo casetero, el que está en la caseta de riego. Vamos a hablar mucho de ese tipo de cosas también, de dar consejos para que quien ejecuta la fertilización lo pueda hacer de forma más eficiente. Probablemente si esa persona no tiene un título profesional e incluso no tiene un grado técnico, simplemente estudió en un liceo técnico agrícola, también es bienvenido. Lo que sí revisamos un poco en las fichas de inscripción es que se estén dedicando a algo que tengan experiencia, por supuesto, en el rubro mínimo, porque si no se les va a ser muy difícil poder seguirlo. Entonces, está dirigido a gente, como mencionamos al inicio, que esté en el área, o a través de asesorías, o a través de diseñar los programas. Este es un diplomado en el cual quien lo termine debería ser capaz perfectamente de diseñar programas de fertilización, como también quienes lo ejecutan, encargados de campo, encargados de cuarteles, de riego, de fertilización, casetero, gente que administra los campos también. Ese es el perfil que buscamos. Perfecto. ¿Y dentro de los académicos que van a participar de este diplomado, si pudieras comentarme? Mira, bueno, yo me hago cargo de la parte del módulo 1 prácticamente completo, que es la cátedra que llevo dictando acá en la universidad hace bastantes años. Y para los módulos temáticos tenemos distintos invitados, tanto del medio de la industria como de la parte más técnica. En aquellos frutales donde nosotros no tenemos mucho dominio, evidentemente que vamos a tener invitados especialistas en el área. Por ejemplo, en la visión de la industria de la uva de mesa, tenemos confirmada a Carolina Cruz, en el avián europeo, bastante estando miriño, Miguel Elena, ¿no es cierto? Que viven, ¿no es cierto?, en la zona y trabajan en la zona en donde se produce el avellano. En Cerezo y Caroso voy a estar yo, va a estar Jordi Casa. En el módulo de arándanos voy a estar yo, va a estar Julia Pinto, ¿no es cierto?, que es la presidenta del comité de arándanos. Juan Gírsel nos va a ayudar también en la parte Nogales, en la parte Pomacia. Va a estar Pablo Vial en Nogales, Antonio Lorca en la parte Pomacia. En Cítrico y Palto va a estar Gonzalo Vargas. Gerardo Leal en la vid de interés enológico. O sea, tenemos un staff, digamos, que es muy variado, ¿no es cierto?, y que busca precisamente tener a los especialistas y a los expertos en el área, para que los diplomantes reciban información, digamos, que sea de calidad. Ese es el propósito nuestro. Así es. Bueno, recordemos un poco las fechas para ya ir terminando y también hacer esta invitación a todos los seguidores de Smart Cherry. Decías que las postulaciones terminan los primeros días de abril. Sí. Y las clases hacen parte del día 16, perdón, de abril. Exactamente. Y para concluir con el diplomado, ya con la ceremonia de cierre en el mes de agosto del presente año. ¿Hay algún link donde puedan encontrar información? O lo podemos dejar también en la descripción de este video, así que... Eso, no lo tengo en mi mente, pero hay varios links. Están dando vuelta ahí en las redes sociales. Lo voy a hacer llegar para que todos puedan acceder a él, informarse. Ahí también está el programa, el curso, está la descripción. Muchas de las cosas que hemos conversado aquí contigo, Andrea, están ahí en la página del diplomado. Lo vamos a dejar todo bien clarito en la descripción de este video y agradecerte, José Ignacio, por todos los detalles. Y, por supuesto, dejar invitados a todos los seguidores de Smart Cherry a revisar este video y, por cierto, seguirnos en redes sociales y en todos los contenidos que tenemos en nuestro canal de YouTube. Bien, pues, muchas gracias a ti principalmente, Andrea, por este espacio, por esta oportunidad. A la audiencia, los dejo a todos invitados a... Por lo menos visiten la página y vean las cosas que vamos a revisar en este diplomado. Yo estoy cierto de que le va a servir. Es un área... La parte de nutrición es... Pero es muy importante hoy en día para los desafíos que tiene la fruticultura. Y, por lo tanto, yo estoy cierto de que va a ser una buena experiencia y donde se van a poder sacar desde él aprendizaje que de seguro van a tener rédito para los objetivos productivos que ustedes tengan. Perfecto. Muchísimas gracias. Despedimos entonces a José Ignacio Corrubia, académico de la Facultad de Ciencia Agronómica en la Universidad de Chile, especialista en nutrición mineral de plantas y director de este diplomado al que dejamos a todos invitados. Que estén muy bien.